Por ahí no hubo tanto como otro, creo que fue más tranquilo este partido ¿Crees que los dos goles fueron el punto negativo de la serie? Sí, sin duda, sobre todo veníamos haciendo las cosas bien y bueno, ellos no hacen ese gol sobre el final pero bueno, duele, porque no nos gusta que no hagan goles pero bueno, lo importante es que se ganó ¿Cuánto más difícil crees que van a ser las chivas? Sí, sin duda, pero yo creo que ahora tenemos que estar en la cabeza pensando en el domingo como dije antes, queremos sumar el torneo Gracias